Estamos acá en Wanda Col, en esta cooperativa de mujeres llamada UNAI, que se dedican a la confección del telar criollo. Vamos a ver un poquito de qué se trata. O sea, unimos en ocho, que es este cruce. Entonces hacemos un sistema de estos adelante y otro atrás. O sea, va pasando uno por uno. Lo va levantando, ¿ves? Se le va a pasar la hebra. Y bueno, preparamos el hilo, teñimos. Trabajamos con las naturales. Lo tiene de acá y lo tira un poquito para que quede bien tenso, ¿ves? Le da dos golpecitos bien fuertes. Los golpecitos. Cambiamos el hilo. Y ya, ya. Soy Agustina. Trabajo en este grupo de emprendedoras que se convirtió en cooperativa hace 13 años más o menos. Y nos dedicamos a trabajar en el tejido del telar criollo de palo plantado. Trabajamos a diario y estamos tratando de mostrarle al mundo lo que se hacía antes de los huevos originarios de nuestros antepasados. Trabajamos con lana de ovejas. Trabajamos con lana de ovejas. Y también tratada. De un programa manual por nosotras. Agustina. Trabajamos con lana de ovejas. 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 Con varias técnicas de técnicas en telar y su minuto. Y desde telar de palo plantado que tenemos acá. La cooperativa que nos pueden necesitar. ¿Cómo era el nombre de la cooperativa? La cooperativa se llama Cooperativa Unai. Unai. Unai sí está ubicada en este pueblo que es de la precorriera yohana, Wanda Kohl, en el departamento de Varela, en la provincia de La Ciudad. En esta tienda se puede encontrar diversos artículos. Estos artículos son elaborados por todo este grupo de mujeres emprendedoras. Todos estos aislados son teñidos con tintas naturales. Aquí en este lugar venden productos regionales, así que vamos a aprovechar para probar un dulce de membrillo de la zona. ¿Me puede dar uno, María? Estos son todos la variedad de tintes naturales con los que tiñen la lana. Sí. Por ejemplo, este con alga yobo. Este corteza de alga yobo y el lloro del alga yobo. Ah, claro. Este agüita es con tinte de eucalipto. Bueno, así nos contaron un poco todas las historias de este lugar. Así que nos vemos en próximos videos. ¡Gracias! 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 Gracias.